Bueno, Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, hola. Hola. Estamos en Instagram. Hola, Miguel. Contanos, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, la verdad que el inicio de las actividades ya están siendo en el horario que estaba previsto. Como estamos viendo, en este momento ya tenemos un avión acrobático en el cielo. Las primeras salidas del avión. La llegada fue hoy cerca del mediodía. Bueno, como podrán ver, ya el predio está en su máxima expresión. Entre gente, aviones, estamos esperando que lleguen algunos aviones más hoy sábado. Pero bueno, la concurrencia de la gente está siendo buena. Están empezando a entrar al predio. Así que bueno, todo en marcha como teníamos previsto. Bueno, este avión que estamos viendo, ¿no? ¿Es de Reconquista? ¿De dónde es? No, este avión viene de Entre Ríos. Es un avión acrobático. Como pueden ver, es como para hacer este tipo de acrobacias. Tira aceite sobre el caño de escape de la máquina como para poder hacer la estela de humo blanco. Así que ahí está haciendo una pasada. Un filo de cuchillo en este momento y un vuelo invertido. Así que bueno, como para que la gente pueda verlo, disfrutarlo durante todo el fin de semana. Tenemos el patio de comida funcionando. Aviones de lucha contra incendios que van a salir ahora en breve. Los amarillos, como podrán ver, van a salir. Van a hacer una demostración de lanzamiento de agua. Así que bueno. ¿Estos son aviones hidrantes? ¿De dónde vienen? Uno viene de la... Los dos vienen uno de Resistencia y otro de Santiago del Estero. Así que son de distintas empresas que colaboraron para participar del evento. Y ahora en un rato más estarían por salir como para hacer la demostración de lo que es un combate o lucha contra incendios de este tipo de aviones. ¿No es cierto? Una descarga de agua se va a hacer. Bueno, y aquí el avión, ¿cuánto permanece en el aire? Y ahora va a estar haciendo una demostración de unos 15 minutos aproximadamente y después ya corta el espectáculo. Tenemos vuelos de bautismo en este momento que se están desarrollando a pesar del viento. Todavía las condiciones están dadas. Pero se está incrementando. Ya sabíamos esto que podía pasar. Pero bueno, está toda la actividad a pleno y como se estaba previsto. Ya esperábamos un viento más fuerte, pero sin embargo... Sí, de todos modos ahora posiblemente empiece a entrar más viento sur, como se está empezando a notar en las carteles, en las banderas, en la manga de viento. Va a ser intenso durante toda la tarde. Ya para mañana, así domingo, esperamos una mejora de clima sustancial. Y con prácticamente un día sin viento. Así que va a haber muchas más actividades durante la mañana y el día. Pero la gente puede venir, como vemos, no solamente tiene para mirar hacia arriba, sino también a los costados, porque hay expositores. Hay expositores, ahí están, gente de la Fuerza Aérea. Está el Tucano en este momento. Está la gente de Tucano como para charlar con ellos. Están exhibiendo un asiento de eyectable que usan en ese tipo de aviones. Se pueden subir. Así que bueno, tenemos sonido ambiente, música. Así que está todo dado. Ahí están en marcha los aviones que van a salir los hidrantes. Y ahí nuevamente Manuel Astezano. Haciendo una pasada. Con la chica, con un R-V, 7 de los 160 HP. Tomando altura, haciendo todo el partido. Sí, me siento, carojo. Hace un giro, vuelve en la posición. Impresionante. Bueno, tienen de todo, ¿no? Acá no se van a aburrir durante la jornada. ¿La tarde hasta qué hora, Daniel? Sin horario de cierre. Esta noche pueden ingresar hasta la hora que deseen. Va a estar abierto y mañana domingo desde las 9 de la mañana. Domingo desde las 9 de la mañana. Sin horario de cierre también. Bárbaro. ¿Los hidrantes cuántos minutos van a permanecer? Y no sabría decirte, pero también en unos 10, 15 minutos van a tener un par de salidas por día. Así que también como para que nos puedan ver. Van a arrojar agua aquí. Van a tirar agua sobre la pista, haciendo una demostración y volando en formación. Y bueno, tirando un poco de humo también. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno. Ahí anda Claudio Fabrizio Martinelli, de Locutor. Hay gente caminando, recorriendo las primeras horas. Esto comenzó hace minutos. Los lugares para comer. Para tomarse refrigerio. Aquí van a actuar Cumbia Office. Este es el Tucano. Ya vamos a volver a Tucano. Mientras tanto, te hacemos una recorrida rápida debajo de la carpa. No, es cuarto del sol. Está agradable. Aquí. Por lo menos aquí en Europa. El aeroclub. Otra gente que ha venido con su mesita. Mucha expectativa por ver los hidrantes que se han utilizado últimamente. La cantidad de incendios. Los puestos de comida. Y desde aquí salen los vuelos. Y como se puede ofrecer, han colocado todos estos espacios para que la gente se pueda ubicar. Y como se puede ofrecer, han colocado todos estos espacios para que la gente se pueda ubicar. Vamos a ver los hidrantes. Con unos colores muy apreciados. Ahora veis otra demostración. Bueno, todo domingo, las de la mañana ya podré venir a recorrer. Hoy sofre un poquito más de viento. Todavía habituales aquí. Mañana te va a estar un poquito más fresco, yo inclusive. Sí. Tendrá propiamente dicho. Una demostración. No hay solos. No hay solos. No hay solos. Porque los polvos están todos modos, no van a tener solos. Como es el que se va a estar en la camm Elsa. Bueno, el despegue es muy pronto de los aviones hidrantes y vamos a hablar con quien fue muy aplaudido recién, bueno ¿de dónde sos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Manuel Astesano de Cañera Rosquín, tonta fe. Cañera Rosquín ¿le di? ¿le o qué? Sí señor Así que, bueno, lo que has hecho arriba mereció el aplauso de todo el público. Bueno, muchas gracias, sí el día se está poniendo un poquito bravo el viento, así que no sé hasta cuándo vamos a poder aprovechar hoy, por lo menos ya metimos un vuelo y arrancamos con la actividad. Claro, más viento, más riesgo, ¿no? Y sí, tenemos limitante con el viento cruzado la pista, mientras esté alineado no pasa nada pero se está poniendo del sur y está bien cruzado la pista, así que... Bueno, ¿qué es lo que provoca la figura, digamos? ¿qué es lo que hace el...? No, el viento al vuelo acrobático en sí no lo afecta, sino que lo que afecta en mi caso por el tamaño de avión, digamos, que es un avión chico y bueno bastante liviano, entonces el viento lo afecta mucho para aterrizar ¿Y el humo con qué se produce? El humo es un aceite muy finito puede ser aceite mineral un aceite agrícola que se utiliza también se pulveriza el caño de escape y con la temperatura se quema y se produce... ¿Y le da más intensidad con algún control? Tiene un... Sí, una una canilla que puedo regular digamos el caudal lo digo con ese nombre, digamos porque es así, digamos en el cual yo puedo darle más o menos litros por minuto digamos Bueno, ¿y vas a todos lados? ¿Todo el país? Por todos lados, sí Sí, por todo el país Por todo el país ¿Es decir, te pueden contratar para alguna fiesta y demás? Sí, carreras de turismo nacional turismo carretera motos eventos aeronáuticos un poco de todo ¿Es www.vendovolando.com.ar? Vendovolando, uno de los sponsors Avanzar, otro y bueno y bueno, Astesano soy yo Y hay gente que te acompaña, ¿no? Bueno, recordamos tu nombre Emanuel Astesano Emanuel Astesano que viene de Cañada de Rosquín Bueno, felicitaciones Felicitaciones Bueno, ya conociste un poquitito más de lo que a veces vemos en el cielo y desconocemos como bueno No somos habituestos Hay este tipo de deportes Pero este es el avión Ya en la década del 70 la empresa empezó a trabajar a producir este tipo de aeronaves para trabajo agrícola y vieron que tenían un potencial mayor y se los emplea actualmente también para la lucha contra el fuego y hay una versión que ha sacado últimamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos para los Royal Marines que lo han hecho en una versión armada Y ya están en final Ustedes podrán ver hacia el oeste que vienen los tractores haciendo la pasada y el Cessna 172 despeja por izquierda o sea, por el norte Todo en comunicación con la torre de control bajo la supervisión de Agustín Corradini Bueno, aquí vienen ya los aviones hidrantes En este momento están haciendo la pasada los muchachos en formación en la forma en que se trabajan en este momento activando la bomba de humo que también sirve en algunas ocasiones como marcación por la zona en la que ellos han pasado y para corregir la deriva del viento ¿sí? Bueno, primera pasada por aquí ya van a volver los aviones hidrantes el público expectante bueno, el público que se arrimó suponemos que esto a media tarde va a explotar y domingo ni hablar 500 pesos la entrada hay que recordar que los menores de 12 años no pagan Bueno, ahí le están comunicando que se alejan por el norte se van a realizar un par Los jubilados tampoco con su carnet tendrán que arrimarse aquí al aeroclub al aeroclub Reconquista que está en Avellaneda en el acceso norte le decimos que los vehículos no pueden estacionar sobre la ruta como ustedes pueden apreciar está totalmente despejada se utiliza la colectora es decir pueden estacionar antes de llegar al último semáforo bajando el puente si vienen desde el sur giran hacia la izquierda y allí estacionan por la calle 322 y si no pueden seguir como lo estamos mostrando en pantalla y volver como entrando por el country aire y sol y estacionan del otro lado el viento sigue soplando y estamos aguardando regreso allá vienen los hidrantes que se pierden ya detrás de los árboles para regresar aquí y los vuelos de bautismo también se parten desde aquí con quienes abonan los 4.000 pesos si cuentan los 10 minutos para ver la reconquista Vellanera y la reacción inmediata desde el aire no hay mucho más para ver por supuesto tienen que venir al aeroclub aquellos que todavía no se decidieron a pasar una tarde distinta o un domingo diferente que va al primer CESNA a tomar posición y este es el otro con vuelo de bautismo les recuerdo que están los vuelos de bautismo en la carpa verde que tenemos ahí enfrente al lado de los bancos ahí hay unos chicos que les van a ir diciendo cómo es el tema con los vuelos de bautismo acá me está corrigiendo el comandante Alejandro que los vuelos de bautismo se sacan al lado del hangar de esta carpa marroncita que hay mientras el viento empieza a soplar vamos a ver qué nos va a hacer ahora comienza a tocar más fuerte ahora sí la corriente de aire hace flamear las banderitas las empresas que apoyan las empresas que apoyan el evento son RIMAX 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 Salud de acompañar de acompañar esto que es un sentimiento para todos nosotros agradecer también a los bomberos voluntarios de Avellaneda a su jefa Erika Plotino que nos está acompañando en la jornada de hoy y mañana los bomberos voluntarios de Avellaneda y San Martín y San Martín por la presencia de la presencia de la presencia de Gracias a vos, Mariela. Aprendamos a cuidar el medio ambiente. Gracias a vos, Mariela. Aprendamos a cuidar el medio ambiente. Aprendamos a cuidar el medio ambiente. Muy bien, detalles. También decimos a los papás que construyen a sus niños. Es para contar en otro momento. Nosotros no lo tenemos. Tenemos el 312, el Embraer 312, que es un avión que fue diseñado para instrucción, pero los fabricantes, viendo la capacidad de esta aeronave, comenzaron a utilizarlo también en lo que es vigilancia aérea, control y apoyo a tierra, combate cercano, ideal para zona de bosque, sobre todo en la Amazonia. Y bueno, apto para este tipo de clima y temperatura, por eso fue reemplazado al darse de baja el día 58 Pucará, nuestro glorioso día 58 Pucará. se conformó el escuadrón Tucano en la tercera brigada aérea. Y me contó un pajarito que dentro de poco podemos llegar a tener otra novedad, los Texan, ¿sí? Ajá. Es otra aeronave de origen estadounidense, los Big Clan Texan 2, que van a conformar parte de... ¿Viene? ¿Ahí viene? ¡Ah! Mira, así es. ¿Pero viene ahora o está bueno? Vamos, Miguel Mariela, te conté algo del hembraga 312, el tucano, el brasilero. Es Big Plaza, ¿no es cierto? Sí, sí, es Big Plaza de instrucción, pero tiene capacidad de ataque a tierra. Y como nosotros, vuelos argentinos, que vos nos da una madera y con un alambre te hacemos un avión, ya le hemos hecho, le hemos fabricado los POT, que son los POT, los pilones estos que tienen acá abajo del ala, ¿sí? Para poder llevar los contenedores, ametralladoras, cohetera o tanques suplementarios de combustible. Tiene tres puntos fijos, ¿sí? Un ventral. Y dos, seis, cuatro. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí me están corrigiendo. Algo más o menos, sé, no soy experto como los muchachos acá, por eso los invito a que se acerquen a hablar con ellos, que les van a evacuar cualquier duda. Pero les decía, nosotros como buen argentino ya hemos desarrollado los pilones y los contenedores para armar estas aeronaves que originalmente fueron de instrucción. Entonces pasaron a ser aviones de instrucción y ataque. En este caso, la tercera brigada aérea cumplen las funciones de ataque al suelo. Mientras vemos allá en el horizonte, Mariela, si vos te da vuelta, allá dos puntitos que parecen una mosquita, vienen los tractores, están formándose al oeste. Aumentó el viento, ¿eh? ¿Qué dice la estación meteorológica, Piti? ¿Cuánto tenemos de viento? Veinte nudos. Veinte nudos, me dice. Veinte nudos, me dice. Y bueno, y me recuerdo que estamos acompañados por... Cuando dijiste sí Cuando te fuiste a vivir sola Cuando te animaste a compartir Cuando volviste a empezar Pues no se agrandó la familia Siempre que te mudaste El equipo RIMAX estuvo ahí Porque estamos en todo el país Porque somos la red de servicios inmobiliarios Más grande de Argentina Porque completamos el sueño de una familia Cada 10 minutos Alcanza lo que soñás Con RIMAX Múdate a la vida que querés Ahí está la gente de RIMAX Acompañando a esta jornada aeronáutica hoy y mañana Y gracias a RIMA Porque RIMAX se hace presente con su globo aerostático Que hoy no lo estamos viendo Porque el globo tiene una limitación para ser operado Y debido al viento no lo podemos desplegar Pero si a la tardecita noche calma el viento Y baja un poquito la temperatura Puede ser que tengamos la suerte de verlo Inflar acá en la pista Igual nos va a acompañar hasta el día de mañana Norberto, su piloto Que ha venido desde la provincia de Buenos Aires Tengo los datos de Norberto por ahí Ahora, Mariela, vos tenías Los datos del globo Ahora lo vamos a pasar Lo vamos a hacer Disculpen la desprolitidad Pero nos estamos armando Y para mí es la primera vez que me subo al escenario Acá y me cuesta hablar La verdad que es todo nuevo esto para mí Y la comisión directiva dijo Cada uno tiene que hacer un laburo Y como yo estaba cumpliendo Todas las áreas que estaba cubriendo Me dijeron No, este año te vamos a hacer descansar Muy parecida a la voz de Fabrizio Martinelli Que la hemos nombrado en otro momento Muy, pero muy parecida El timbre Bueno, te voy a contar un poco del globo ¿Eh? ¿Quieres saber un poco? ¿O mí? Vos estuviste estudiando anoche Sí, vos estuviste estudiando anoche Y ahí hacen una pasada Y una trepada Un giro Uno a cada lado Bueno, ahí está Agustín Coordinando para el aterrizaje El tractor uno, el tractor dos Le dijo el tractor uno Va primero al aterrizaje Contabilizando el aterrizaje Bueno Que vengan, que vengan Que vengan Que vengan, que vengan Igual al desarmiento Gracias Espera a ver Oh Give me a una Un giro ¡Gracias!